Con el agua me pongo muy mala, muy mala, muy mala, con el vino... Sería el primer escenario de verano del 2022, al mismo tiempo que la primera de las actuaciones del Festival Internacional de Folclore, que se prolonga hasta el día 16 de julio con bailes, pintura infantil y zarzuela. Nada más presentarse el cartel y programa, el Festival iniciaba su programa con una masterclass de percusión, en su sede a cargo de la primera artista invitada a los escenarios de verano, que enseñaba cómo hacer música con herramientas de cocina. Las cucharas, las sartenes, las tapaderas de cazuela, los morteros, las botellas de anís, han sido instrumentos durante toda la vida. Y tenemos un grandísimo patrimonio inmaterial, pero bueno, que ya está escrito en gran parte, lo tenemos en fonotecas también, o sea, se puede escuchar en toda España, que somos la envidia de otros países. O sea, que son instrumentos y además se han ganado, tienen su propia entidad y se han ganado la importancia en la tradición. La percusión forma parte de la tradición musical popular, pasando de generación en generación. Hoy, como ayer, lleva el sello de la pobreza, pero también del ingenio. Los niños no son pobres, son muy versátiles además, y en el curso lo estamos demostrando. Sí que es verdad que pobre era la gente que los tocaba, exacto, porque no tenían dinero a lo mejor para encargar a un artesano que les hiciera una bandurria o una guitarra o una gaita. Entonces tenían que, primero, si querían oír música, hacerla ellos mismos. Y hacerla ellos mismos con lo que tenían a mano, si no tenían dinero o recursos. Pero eran muy inteligentes, muy creativos y muy perspicaces, o sea que con cualquier cosita hacían música. Instrumentos de la cocina o del hogar, pero también herramientas agrícolas o industriales, han sido el alma de las fiestas y celebraciones del pasado. Eran complementos de otros instrumentos, como tambores y panderos, que las mujeres han tocado con destreza a lo largo de los siglos. Por lo que se pudo ver en este taller, mayoritariamente son las mujeres las que se inclinan por esta tradición, que pasa de madres a hijas y de abuelas a nietas. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de instrumentos que eran patrimonio de los hombres. Los instrumentos de cuerda o los instrumentos de viento. Porque eso implicaba desplazarse a otros pueblos durante tres, cuatro o cinco días para tocar las procesiones, las romerías, hacer el baile. Claro, eso a las mujeres no les estaba permitido. Entonces ellas quedaron relegadas, digamos, que no fue así porque fue todo lo contrario. Se hicieron las reinas de la percusión tradicional y entonces quedaron un poco más para la percusión más doméstica. Y por eso es la razón de que esté en nuestras manos ese legado de esa música. Vanesa Muela, de Laguna de Duero, en Valladolid, estudió la carrera universitaria de Historia y se ha dedicado a la investigación y recuperación de la tradición folclórica que ha publicado en doce discos, en una trayectoria que también le ha valido numerosos premios. La misma noche del sábado actuaba en el atrio de la iglesia de Santa María. Sé cantar y sé bailar, sé tocar la pandereta. El que se case conmigo lleva música completa. Con la música tradicional de Castilla y León, con repertorio muy variado, pues desde cantos de trabajo, romances, canciones de baile tradicional, bueno, muy bonito, canciones de carnaval con percusiones muy diferentes y es un concierto, eso sí, muy participativo. Tenéis que venir ya con la garganta afinada de casa para poder cantar. Decía que tenía pesetas a montones y luego no tenía pa' un par de pantalones, pa' un par de pantalones, la faja medio alta, y tampoco tenía ni alforja que colgar. En este primer escenario de verano hubo teloneras, porque el concierto comenzó con una intervención del grupo Jardín de Venus. Las chicas del taller de músicas ancestrales que dirige Ananeri López dentro de las actividades de la Escuela de Folclore de la Asociación de Coros y Danzas. Mi novio tiene otra novia que la quiere más que a mí. Mi novio tiene otra novia que la quiere más que a mí. Si la quiere que la quiera, antes me ha querido a mí, se acabaron los disgustos. Después la artista invitada interpretó una selección de canciones tradicionales, acompañándose con los instrumentos de percusión que también conoce. Vengo de moler morena de las malinas de arriba. Vengo de moler morena de las malinas de arriba. Duermo con la molinera, ole, ole, ole. No me cobran la máquina que vengo de moler morena.